¿Qué es lo que más te gusta de este proyecto de país que propone el candidato a la derecha? Que va a haber seguridad, va a haber salud, va a haber educación ¿Qué es lo que más te gusta de este proyecto de país que propone el candidato a la derecha? ¿Qué es lo que más te gusta de este proyecto de país que propone el candidato a la derecha?